LDP al instante Hola amigos de LDP Magazine Estamos acá en SIFI con Ciencia Para conversar con algunos amigos Durante este evento de fin de semana Estamos acá ya en el interior De este entretenido evento Estamos con Max Que hoy en día nos está mostrando algo totalmente distinto Al coleccionista que nos tiene acostumbrados ¿Cómo están Max? ¿Cómo te ha ido? Bien ustedes chiquillos ¿Cómo están amigos? Aquí estamos todos con frío Está terrible mi día ¿Cómo están las actividades por acá? Está un poco lenta Pero por lo menos le ha gustado a la gente que ha venido por acá La poquita gente que ha estado le ha gustado Oye, estamos viendo una muestra totalmente distinta De las otras cosas que tú muestras Hoy día estamos hablando ya directamente de NASA Viajes espaciales Y algunos meteoritos están de vuelta por ahí Exacto Aquí tenemos una muestra de todo un poquito De lo que he podido coleccionar a través de estos años Desde monedas, estampillas, libros, revistas, platos, muñecos, algunas maquetas, cascos, gorros, el periódico de la época del Mercurio del 69 Los que están acá Los que están allá arriba, sí Y esto ya es... Evidencia histórica Exacto A pesar de que hay gente que aún no cree en esto Pero ahí hacemos en España Para que pueda tener un navegador de dudas Y busque información para quitar que es verdad Oye, pero no creen que fue el hombre a la luna Pero sí te creen que la Tierra es plana Entonces es como... Ya... Pero bueno... Es para todo lo justo aquí Sí... Bueno, hay que ser francos Los módulos espaciales Eran muy primitivos Sí Eran casi como un microondas Pero los tipos Se arriesgaron ahí al espacio de una manera increíble Yo creo que tuvieron unos cojones gigantescos Para estar sentado arriba de la... De Saturno 5 Y estar en todas sus paldas Miles de litros de combustible Así es Era una bomba esas cosas Sí Cualquiera salía volando en cualquier minuto ahí Exacto Bueno... Por eso fue la... Apolo 11 Porque fue la prueba 11 ya... Lista para el... Para el éxito Sí... Pero fueron muchos también los que fallecieron en muchas pruebas Sí... Tanto los rusos como los americanos fallecieron muchas personas Así es... Pero bueno... Es parte de la historia Sí, es parte de la historia Vamos a seguir recorriendo acá Vayan, no éxito Un gustazo a ver qué... También para mí siempre un gusto verlo a ustedes chiquillos Nos vemos Y amigos... Estamos acá... Viendo algunas de las cosas que están sucediendo En este entretenido evento Así que no se lo pierdan Vamos a conversar con Antonio Amigos... A partir de ahora Así que no se vayan Y vamos a ver Estamos con los amigos de Star Trek Chile Acá ¿Cómo estamos estimados? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, aquí estamos ¿Qué novedades tenemos hoy día? Bueno, tenemos... Presentamos nuestro teletransportador Con nuestro... Spock y el Tier Y tenemos una gran exhibición de... Naves, revistas... Eh... De nuestro... Todo... Vamos viendo un poquito Presentaciones Tenemos... Nuestros Funkos De conexión con los personajes ¿También buenos los Funkos? Sí... Tenemos unos libros informativos acá De naves... De razas... De armas... De armas... Así que... Pero igual... Estamos acá... Revisando... Y... Compartiendo con los amigos... Así que... ¡Larga vida y prosperidad! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Ya chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Bien! ¡Súper bien! ¿Qué novedades tienen? Eventos... Para el 29... Vamos a estar en... En... Nuestra ganadora es... Elba Morales Voy a mandar... El... El... Elba Morales... El informativo... Perfecto... ¿Están contenta acá? ¿Cómo está... ¿Cómo está la gente? Bien... Sí... ¿Cómo ha estado la... La organización? Ya... Volviendo después... De tanta pandemia... Que estuvimos tan... Encerrados todos... ¿Contentos de volver a las actividades? Sí... Es muy entretenido... Además que así... El mundo puede conocer más... Sobre este pequeño... Mundo que está aquí... En Chile... Sobre el Stimpang... Sí pues... Es un gusto estar acá... Y tiene muchas cosas interesantes... Cuéntenos un poquito... ¿Qué tenemos por acá chicas? Y el tercero... Pues uno está acá... Es... Una acá... Hay... Las minas de... Mira... Él es el encargado de... Claudio... Estas son tus láminas... ¿Cierto? Sí... Hola Claudio... Cuéntanos... ¿Qué tenemos acá? Son ilustraciones... De entomología... Estilo Stimpang... Son insectos mecánicos... Con todo su fundamento... En el texto... Con investigaciones... Con todo el desarrollo... Y las características... De cada insecto... Entonces... Podemos encontrar... Un mariposa nocturna... Podemos encontrar... Un mariposa nocturna... Un escarabajo... Está increíble el trabajo... Está muy... 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 Muy bueno... Buenísimo... 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 Actividades... Pronto... ¿Dónde van a estar presentes chicos? Vamos a estar... El 29 de julio... Ya... 2023... En... En... Centro Cultural... Jungla... Latino... Metro Arrasable... Cerca del Metro... Ira Arrasable... A pocas cuadras de... De este metro... Perfecto... Entrada liberada... Super... Entonces han estado... Bien entretenidos aquí... Como han encontrado... Muy entretenidos... Han sido dos días... Bien intensos... Ha venido mucha gente... Así que... No es menos... Volveremos a encontrar... Ese día... Y... Vamos a seguir... Obviamente... Con la venta de todos estos artículos... Que son... Muy atractivos para la gente... Están muy buenos... Así que... Adelante... Muchas gracias... Nos vemos... Hasta luego... Ya chicas... Un gusto... Nos estamos viendo... Se cuidan... Chao... Seguimos aquí... Con los amigos... Ahora... De República Imperial Chile... ¿Cómo estamos estimados? Bien bien... ¿Cómo estamos? Excelente... ¿Qué noticias tenemos... Y novedades por acá? Aquí tenemos... Harto para decidir... Figuritas... Casco... Eh... Blaster... Películas... Libros... Videojuegos también... Y... Colección... De... 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 Figuración... De... De... De los clásicos... Clásicos... Más... Arturito también... Inflable... Así estamos... Y también... Estamos viendo... Allá arriba... A... B-8... B-8... El Arco Lirenario... Arturito... Muchos de los clásicos... Dando vuelta... Sí... Mostalking también... ¿Verdad? Pues... Miren... Mostalking ahí... Sí... Está... Bien... Sí... Es espectacular... Qué bueno... Qué bueno... Así que la gente se está juntando... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno... Así que escucha... Veamos que se repita más pronto esto... Sí... Que se haga más seguido... Sí... Lo que estamos comentando... Que hoy día estuvo mucho más frío... Que ayer... Porque ayer estuvo mucha gente... Y hoy día ha jugado en contra del frío... Ahora ha llegado más gente... Sí... Parece que la gente está allá... Saliendo de estirar las piernas... Así que eso es bueno... Están vacasos de invierno... Sí... Están bien... Pues hay que aprovechar... Sí... Tienes que aprovechar de todas las actividades... Que les gusta... Y les traemos... Para que les disfrutes... Sí... Y aquí tenemos a Leia... Dando vuelta... A Pacme... Hola Pacme... ¿Cómo estamos? La mami de Leia... Sí... La mami de Leia... Sí... Así que... Eso... Pero... Pero... Así que eso... Ya pues chicos... Vamos a seguir... Aquí en la muestra... Igual... Estamos en contacto... Gracias... Ya chiquillos... Estamos acá... Con los amigos de Grimo Chile... ¿Cómo están chicos? Hola... Saluden... ¿Cómo han estado con la muestra? ¿Contentos? Excelente... ¿Excelente? Está muy entretenido todo... Es muy bueno... Qué bueno... La acogida al público... ¿Ah? La acogida al público... No... Maravillosa... Tercera vez que ya participamos... Así que... Como siempre... El público de Conchili... Por lo menos... Así que estamos muy contentos... Qué bueno... Próxima presentación... Chicos... Eh... Próximamente... Probablemente estemos... El próximo domingo 9... En el Cerro Quince... En Maipú... Participando de la Feria Freaky... Así que... Cualquier cosa... Arroba... El Esgrima y el Chico... Se enteran de los próximos eventos... Donde podemos estar... Compartiendo con todos ustedes... Perfecto... Ahí con los amigos de... La Feria Freaky... Nos vamos a tomar seguramente... Así que... Eso... Sí... Chiquillos... ¿Cómo nace la pasión... De la Esgrima... Por parte de ustedes? Esta agrupación... Ya lleva 10 años... Eh... Nace un grupo de amigos... Que... Junto con otros amigos... Eh... Decidieron... Realizar una... Participación en la Comic Con... Pero... No solamente con traje de Starbucks... Sino que peleando... Y de ahí en más... La historia se ha contado solo... Durante 10 años... Y estamos hoy acá... Con 4 sedes a nivel nacional... Y otras 2 en Australia... Así que estamos muy tranquilos... Súper... Súper... Bueno... Ya chicos... Felicitaciones... Muy buena presentación... Y siguen adelante... Igual... Que la fuerza está con ustedes... Nuestro maestro... Rodrigo... Se enfrentará... A Padawan... Tomás... Dentro de nuestra formación... Desde el primer día... Le enseñamos... A los Padawans... O... Iniciados... A como usar... El sable de luz... De una forma correcta... Y como ejecutar... Los movimientos... De una forma... Limpia... Y efectiva... ...es un granulación... V tanks... ...es un granulado... Tienes las... Súper... ...es de un granulado... El granulado... ¡Vámonos! Tienes este... ...es un granulado... ...es un granulado... ...es un granulado... Un aplauso Ya amigos, así estamos cerrando Este día domingo Que ha sido muy, muy entretenido Donde se está cerrando SIFI con ciencia Así que LDP Como siempre, donde las papas queman Dedicados a ver Todo lo que es el género fantástico ¿Qué te ha parecido la muestra, Colet? Muy bien ¿Qué fue lo que más te gustó? Que pude Controlar al R2-D2 Si lo pude controlar Con el mando Si, pues teníamos acá Un R2-D2 a escala Que estaba muy entretenido Que anduvo paseando por toda la muestra Y yo lo pude manejar Ya amigos, así estamos cerrando esta nota Y nos estamos viendo como siempre En nuestro canal de LDP Magazine Y con nuestros programas Nos vemos LDP al instante LDP al instante LDP al instante LDP al instante